Es la doctora Guillermina Bravo Montaño, para quien pide un aplauso. Ella es representante a la Cámara por el Valle del Cauca en representación del movimiento político MIRA. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Procesos Cognitivos, diplomada en Gestión Política y Administrativa, miembro de la Comisión Séptima, que es la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Es miembro activo de la bancada parlamentaria del Valle y de la bancada de congresistas afrocolombianos. Fue diputada de la Asamblea del Valle del Cauca entre el 2008 y el 2011, tiempo en el cual le fueron aprobadas 10 ordenanzas, entre ellas, la política pública de discapacidad del valle y la creación de los consejos municipales para el adulto mayor. En su trabajo legislativo actual se ha destacado por su trabajo permanente con las comunidades afrocolombianas y su compromiso por las mujeres. Es por ello que, entre los reconocimientos que ya ha recibido, se incluyen el Premio Herencia Ancestral Palma de Oro, la Medalla de la Excelencia de la Afro-Valle-Caucanidad y recibió una placa del Consejo Afro-Colombiano, Raíces Mestizas de Rosso Valle, por sus aportes y liderazgo con la población afro-rural, entre muchos otros. Muchas gracias por este galardón. Gracias. 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 Unirnos porque la unión es la que hace la fuerza y con la unidad es que lograremos el triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira Movimiento Político. Gracias. 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 Gracias.